Duele el corazón ¿Por qué conquistamos su corazón? ¿Algo de pasión? Sur es sur De Luis Condori ¿Y qué dice? La señora Lucila Franco Y el señor Dino Cruz Tonto corazón ¿Con quién te irás? ¿Dónde andarás? Si mi vida pudiera ver Y mis sueños pudiera saber ¿Con quién andarás? Tonto corazón ¿Con quién te irás? ¿Dónde andarás? Si mi vida pudiera ver Y mis sueños pudiera saber ¿Con quién andarás? Y este es mi sentimiento para ti Mi corazón Quiere saber ¿Qué es lo que nos pasó? ¿Por qué te vas de mí? Quiere olvidar Los recuerdos del ayer Y no volverte a ver ¿Por qué duele el corazón? ¿Por qué duele el corazón? Ay corazón ¿Por qué? ¿Por qué te enamoras de él? ¿Y cómo lo baila la familia? A Don Chani Normita Cana Por espinares Azul 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 Tonto corazón ¿Con quién te irás? ¿Dónde andarás? Si mi vida pudiera ver Y mis sueños pudiera saber ¿Con quién andarás? Tonto corazón ¿Con quién te irás? ¿Dónde andarás? Si mi vida pudiera ver Y mis sueños pudiera saber ¿Con quién andarás? Mi corazón Quiere saber ¿Qué es lo que nos pasó? ¿Por qué te vas de mí? Quiere olvidar Los recuerdos del ayer Y no volverte a ver ¿Por qué duele el corazón? Mi corazón Quiere saber ¿Qué es lo que nos pasó? ¿Por qué te vas de mí? Quiere olvidar Recuerdos del ayer No volverte a ver Porque duele el corazón Porque duele el corazón